Me da mucha risa porque verdaderamente este vlog literalmente es una semana como estudiante de ingeniería. Luego de recibir unas horas de clases, fuimos al laboratorio de bromatología para pesar unos jabones que estaban ahí desde el 9 de enero. No pudimos ir a verlo antes por todo lo que pasó en el país y si no saben de qué les estoy hablando, vayan a ver mi video anterior para que se enteren un poquito. Os hayan pasado como dos semanas aproximadamente y recién los podemos venir a ver y los voy a pesar para poder terminar el tramo. Ay, qué bonito. Otra flor. Parece comida. Ya no soportaba el hambre, les juro. Y ahorita tenemos que ir al taller de cárnicos, pero voy a ir comiendo. Ahora sí, a vestirse. Se conoce una vez que estás aquí cuando hicimos salchicha. Ya pues, la segunda es que vamos a entrar. No entendí por qué se muera hizo una entrada y luego se fue. Hoy viene con este mantil porque el otro que me queda perfecto porque se me quedó un poco pequeño, no me gusta la idea de ensuciarlo y hoy me voy a manchar de sangre. ¡No! 1, 2, 3 Aunque no se puede escuchar bien, Emilia, ¿qué opinas del animal en cuestión? El salvajismo Es hembra Es hembra Es macho, bueno no sé Ingeniero, ¿es hembra o macho? Es macho Y esas tetitas ¿Qué? Es una tetita, es tetilla Para sacar las piernas, lo primero que hacemos es hacer este corte por encima Y eso es eso Después de mirar las piernas Como聴 mestre был mis Wiechand titled Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo básico listo, ahora toca sufrir con las botas. Lo básico listo, ahora toca sufrir con las botas. Lo básico listo, ahora toca sufrir con las botas. Lo básico listo, ahora toca sufrir con las botas. Lo básico listo, ahora toca sufrir con las botas. Lo básico listo, ahora toca sufrir con las botas. Lo básico listo, ahora toca sufrir con las botas. Lo básico listo, ahora toca sufrir con las botas. Todos los volúneles son de queso, miren, manaba de cepa nunca decepciona. Bueno, así quedado todo después de comer. Lo básico listo, ahora toca sufrir con las botas. Lo básico listo, ahora toca sufrir con las botas. Tienes que ir 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 con las botas. Porque si no hago eso, no voy a tener que ponerme ni mañana Incluso no tengo que ponerme hoy No sé cómo voy a ir a la universidad Pero bueno, eso ya luego lo resuelvo Y les cuento que está lloviendo Amaneció con el clima como que fríecito Pero ahorita como ya casi es mediodía Ya empezó a salir el sol más fuerte Pero igual sigue lloviendo Así que bueno, voy a dejar esta ropa Y luego vengo porque tengo que cocinar No he comido nada Y ya hablamos Rompiendo ayuno a las 12 en punto Voy a comer Y ya les hablo más tarde Porque me tengo que ir Pero voy a seguir editando después de comer Así que bueno Provechito para mí y para ustedes si es que están comiendo Qué fresco te ves Ya me voy a comprar unas cosas Y luego me voy a la universidad Y está haciendo sol Ya no hay lluvia Ya nos vemos Tengo demasiado calor Voy a comprar unos frascos de vidrio Y ya me voy a la universidad post, pre... pre-marienda como se le dice eso en los restaurantes caros? una entrada así me hicieron las muestras bueno ya son casi 24 horas y viene eso hay que hacerlo con delicadeza para que no se ve ajita que va a fuego ajita suave, ajita suave Parece como mayonesa, no sé, pero no huele a ese, mira huele, no huele como desagradable, tiene un valor, pero no sé. Me encontré con dos bandidas. Estamos esperando el bus, ya terminamos nuestro día de laboratorio, lo que callan los altos. Yo me acuerdo de mi selfie. Me voy a bañar y ya limpio el espejo, por cierto, no me juzguen. Oigan, llegué y me puse a editar, así que ahorita recién me voy a ir a bañar, ya me sentí el cuerpo muy sudadito y luego voy a mareñar porque ya me dio hambre. Buenos días. Oigan, hoy me levanté a arreglar y ya no les mostré nada porque no tenía batería y mi teléfono se estaba cargando. Pero les cuento que ya casi me voy a la U, ahorita voy a desayunar, pero es de que llueve terrible y me da coraje porque no me quiero mojar. Y por otro lado me he comprado una sombrilla, así que toco mojarse. Oigan, hoy me inspiré, me encanta el look de hoy. Ojalá que más tarde empiece a hacer sol porque si no, down. Miren, me dice huevos revueltos, un poquito de salchicha y las tortilinas. Solo tenía una, así que la piqué. Estoy tomando yogur de coco. Y yo como siempre cogiendo fuerzas para irme. Oigan, es que está que llueve, pero parece que el universo me escuchó y está escampando. Bueno, un poquito. Ya estoy aquí ready. Antes de irme quería mostrarles a lo que me hizo feliz. Ayer con los flascos que compré, obviamente pues sobraron porque solo nos salió poco aceite. Mis ahorros. Me encanta cómo se ven. Pero bueno, yo me voy. Me voy a mojar igual, pero ya nada. Nos vemos después. Adivinen quién no trajo sus botas. No puede ser. Solo sé que el ingeniero me va a regañar. Oigan, me vine a vestir porque tengo que ir al laboratorio a seguir haciendo olas. A seguir haciendo olas del aceite y también me van a hacer una parrillada. Entonces me pidieron unas cositas. Creo que voy a ir a la casa. Así que las botas que preste. Porque haciendo las prestadas me regañaron. Venimos a hacer las compras para el asado. Vamos a filetear una pechuga. Vamos a enseñarles porque creo que no lo hacemos. Mira, esta pechuga. Es que es una pechuga que ellos la dañaron. Porque esta pechuga viene de otra forma. Debes que traigan una entera. Ahí les voy a enseñar. Una entera le vamos a hacer la práctica. ¿Están tan bien? ¿Están tan bien? Sí, digamos. No, dudoso. ¿Por? No sé. Dile que será. Solo para la sed. Llegamos a la uni. Aquí va a ser el área de la parrillada. Miren. Analicen la parrillita. Está como biodefinada todavía. Pero bueno, yo me tengo que ir a los talleres. A terminar de hacer lo que les conté sobre el aceite. Que ayer les mostré. Ya pues tengo que ir a terminar eso. Y no les voy a mentir que con esas dos bielas. Que tienen como 5 grados de alcohol. Ando en media toqueteada. Pero no importa. Vamos a hacer eso. Y luego vuelvo a la parrillada. Oigan, ya estamos acá. Pero no les grabé. No tengo carga en el teléfono. Y lo estoy cargando. Aquí estamos. Estamos haciendo una fase que es como el centrifugado del aceite. Y ya está quedando más o menos clarificado. Entonces ya luego solo tocará hacer análisis. Por último, hacer el producto. Hoy vamos a hacer solo lo del centrifugado. La verdad, la verdad. Ya me está dando como apra. Entonces ya me quiero ir al asado. Pero ya casi terminé. Ya casi. No estamos en base ahora. No estamos en base de eso. Por lo que vamos a hacer. Digamos que aquí está el motor. Vamos a poner el agua. Vamos a pegar la de la comida. Ya terminamos por hoy Y otra vez empezó a llover Miren el helado de hoy Delicioso Sorry bebés, pero ayer me embragué Me da mucha risa porque verdaderamente Este vlog de toda la semana Literalmente es una semana Como estudiante de ingeniería Ya me voy a la uni Ya estoy ready Solo que la luz como está en una posición Hace que todo se vea mal Pero este es el outfit Ya en clases Yo, en clases Ya en la uni Oigan El clima está muy hermoso O sea, bien soleado El cielo se ve hermoso Y yo tengo demasiado sueño Ya no soporto Ahorita me voy al baño Porque ya no aguanto Y luego tengo que regresar al laboratorio Esto también voy a comer malo El día de hoy Está ahí en el marketing Con los tatuajes Con los tatuajes Caímos en el marketing Pero no hay tijera para tatuar El helado que hicimos ayer ¿Qué tal? Este helado Es hecho en la Universidad de España El sabor amigo ¿Viste eso? No, el helado Chocolate Chocolate Como podemos ver aquí Tenemos un helado Madre Inche Pan Que me fea El kerchel Vamos a ver la publicidad Marketing Bebes Llegué a mi casa Siempre se ve así rojo Por la cortina Les juro que Estoy muerta Qué bueno que el ingeniero Canceló su clase Porque de verdad Yo no soporto Tengo que Recargarme Porque no tienen idea De la cantidad de deberes De la uni Que tengo que hacer Me voy a poner A trabajar en esas cosas Yo creo que hasta aquí Dejo el vlog De esta semana El vlogcito De mi semana universitaria Que estuvo potente Muchas gracias por ver Y no se olviden Que nos vemos En un próximo video Y síganme Por todas mis redes sociales Besitos Para ustedes Chao Gracias por ver el video No se olviden de ver No se olviden de ver No se olviden de ver Para ustedes No se olviden de ver Gracias.